MBM Televisión se encontraba realizando un sondeo respecto a la calidad del servicio que reciben los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando una persona de la tercera edad aprovechó el medio de comunicación para denunciar el maltrato del que es víctima por parte de sus familiares. Cuando sentí, ella sí tiene fuerzas, cuando sentí me pegó acá y de que sí me dolió como que me lastimó la costilla, pero ahorita no me sacaron radiografía, tal vez más al rato o despuésito me saquen. Luego esta pierna iba con una mesa, pero no me avisó, yo no me di cuenta también que aquí me pegó con la mesa y desde acá hasta acá me duele y a veces no puedo ni caminar de que diga, mira mamá te compré un pan o mira mamá esto lo otro, no, de lo contrario cuando me vengo en el camión me dice, a ver, a ver, a ver los del camión, si es canalla, pero allá Diosito lo está viendo, no, él es el que se encarga de todo. Uno de los familiares al percatarse de la denuncia realizada por parte de la señora, amenazó a este medio de comunicación para no hacer pública la misma. Minutos después, llamó a la policía municipal para ser auxiliado del supuesto abuso que este medio realizaba en contra de la denunciante, a lo que el elemento policial le explicó que este medio únicamente cumplía con su compromiso de dar voz a la queja que como familiares cometen en contra del adulto mayor, actuando de manera imparcial. El familiar, inconforme y molesto con la denuncia, agredió verbalmente a su familiar argumentando ser una persona enferma sin conocimiento de lo que decía e incluso le exigió que se retirara de su casa. ¿Qué dice? Pues o sea, dice unas cosas por otras, ¿sí? Entonces eso no se me hace justo que ustedes lo saquen porque no está bien, ¿sí? ¿Sí? Entonces ustedes tienen que borrar esa entrevista porque no está... Si tienes algún problema, que no quieras vivir en tu casa o lo que sea, pues te vas a donde tú quieras y no hay problema, porque ya lo dijiste. Bueno, eso dice, pero le preguntaron de otras cosas, dice. Entonces la señora me está diciendo que hizo una denuncia, ¿sí? O sea, yo creo que hace el carpa. Que hizo una denuncia, o sea, y eso está mal, pues, ¿sí? A ver, si me da chance de decirle, nosotros le preguntamos para ver del servicio que recibe. A raíz de esto, ella comenta del trato que ella recibe. Con esta situación, es evidente que pese a las evidencias que pudieran tener vecinos o familiares del maltrato que sufren las personas de la tercera edad, éstas prefieren que no se alce la voz por temor a sufrir mayores agresiones. Tan solo en el estado de Oaxaca, de acuerdo a datos proporcionados por el INAPAM, al mes se registran solo dos casos de maltrato a personas de la tercera edad, lo que deja un porcentaje bastante importante de casos sin denunciar. Así lo informó Blanca Azucena Villanueva Barján, delegada estatal del INAPAM en Oaxaca, quien precisamente señala que las denuncias son escasas por el vínculo familiar afectivo que mantienen las personas mayores con sus hijos. Siempre y cuando denuncie la persona, que ahí entramos a otro problema, difícilmente un padre va a denunciar, a no ser que ya sea muy grande, pues ahora sí que el hostigamiento hacia la persona, ¿no? Sabemos de muchos casos y cuando se ha acudido con las autoridades competentes, pues dicen que no es cierto. Son muchísimos, ¿por qué? Porque nuestro adulto mayor a veces carece de vivienda, de una pensión. Entonces recurren a irse a vivir a casa del hijo, a veces la relación con la nuera no es buena, o la casa de la hija, el yerno a lo mejor no siempre es accesible. Y bueno, tristemente, pero aunque ellos tratan de ayudar muchas veces, pues no son bien vistos. Con imágenes de Emanuel Gris, informó para MVM Televisión, Cecilia Bautista.